acá llegando a chingos con la familia carmen, llegando a la chacra ahí está llegando justo la otra camioneta 10 minutos más para que se vayan para que vayan a ver la chacra los primos un ratito más, para que vayan a orinar, vayan a bajar algo 10 minutitos más, acuérdate ahí ahí está el otro camioneta, ya ellos van a estar 10 minutos mamá ahí está llegando la otra camioneta, la otra minivan de la familia íbamos yendo con el castillo para la fiesta de huancapón ya listo, ya leña, prepara Inés de Candela, Javier va a estar 10 minutos mamá 10 minutos, buenas buenas ahí está mi primo Jonathan Giescas encargado acá de la chacra de chingos le he quedado vida acá a la chacra y la familia pues recordando nuestros nuestros tiempos ya yo tengo, yo tengo fósforo ya que tengo que ver la chacra de chingos ahora la chacra de chingos ya lo tengo aquí ya está